No queremos más polvo en verano y barro en el invierno. Son frases que se repiten cuando los vecinos de sectores rurales alzan la voz para pedir que en su sector sea asfaltado, más aún cuando por años han expresado su incomodidad por esta situación. Es así que dando respuesta a estos requerimientos, en dos importantes reuniones sostenidas con vecinos de los sectores de La Patagüilla y El Rincón de Yaquil, el ex-Seremio de Obras Públicas, hoy intendente de la región de O'Higgins, Pablo Silva Maya, y el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo Cornejo, anunciaron el pronto inicio de los trabajos de asfalto en estos dos importantes proyectos para la comuna. Es así como en el sector de La Patagüilla, el Seremio de Obras Públicas, hoy intendente Pablo Silva, señaló que los trabajos de mejoramiento de esta ruta, cuatro kilómetros aproximadamente, debieran iniciarse en el mes de julio. Por su parte, William Arevalo agradeció la disposición del Seremio, ya que sin su trabajo en conjunto, no hubiese sido posible la concreción de este y otros proyectos de asfalto ejecutados en la comuna. De esta forma, la ruta I-742 quedará totalmente asfaltada, cambiando radicalmente la calidad de vida de los vecinos, mejorando sus tiempos de desplazamiento y aumentando la plusvalía de propiedades, entre otros beneficios. Las autoridades, entre las que también se encontraba el concejal Pedro Moreno, también visitaron el sector de Rincón de Yaquil, donde informaron a los asistentes que los trabajos en la ruta I-710 se inician en los próximos días, terminando con la incertidumbre de los vecinos sobre el asfalto de su sector. Hay que destacar que ambos proyectos son ejecutados por Vialidad y el rol del municipio de Santa Cruz ha sido preponderante ya que, en una iniciativa inédita de la actual administración, se han aprobado recursos para la compra de materiales, siendo el MOP, quien dispone la maquinaria y apoyo técnico y el municipio a los materiales. En ambas reuniones, William Arevalo valoró la paciencia y perseverancia de los vecinos, señalando que muchas veces la ejecución de estos proyectos no son tan rápidas como se quisiera, instándolos además a ser partícipes en estas obras con tareas como limpieza de canales, mejoramiento de cercos que colindan con los caminos y poda de árboles, dado que cuando nos sentimos comprometidos, más valoramos los logros que en conjunto se consiguen.